Bienvenidos seres inmortales que sois, gracias por estar aquí, vamos a encontrar un lugar donde sentarnos o donde acostarnos en silencio escuchando, vas a buscar unos audífonos para que tengas una inmersión completa en esta meditación del elemento agua, desde el vientre materno vamos a renacer otra vez como tantas veces lo hemos hecho, buscamos un vasito de agua, vamos a conectarnos con este elemento a cualquier hora del día en la que tú quieras realizar esta meditación con esos ojos cerrados, pero esos ojos de la imaginación, de la mente abiertos, vamos a encontrar el lugar, vamos a empezar a respirar, le das toda tu energía y hay toda tu intención a estas moléculas sagradas, a estos elementos universales del H2O inhalando vamos a conectarnos primero con tu cuerpo sosteniendo el aire, exhalando por la nariz igualmente continuas inhalando, ascendiendo columna vertebral hacia la coronilla conectando desde la tierra hasta el cielo hasta el cielo sostiene la respiración unos segundos y exhalas muy suavemente, botando todo el aire inhalas, asciendes sostienes, retienes y exhalas suavemente entras poco a poco en un estado de relajación, un estado de paz tranquilo, tranquila tu mente está en paz tus pensamientos son como nubes y los dejas ir y tu energía empieza a vibrar en una frecuencia más placentera y más relajada nos encontramos en este espacio en este lugar a través de las ondas vibratorias a través de las palabras vas a ir a este lugar en el que sólo tú puedes entrar en el que sólo tú estás este lugar es el espacio infinito de la materia y de la no materia empiezas a vibrar con este sonido del agua cayendo el agua siempre fluyendo gota tras gota siempre siempre en movimiento sientes la fortaleza de la tierra la dureza compacta de todas esas moléculas allí unidas todos esos componentes todos esos componentes que unen la tierra piensas sientes existes siente como todas esas antenitas se conectan con el universo con la magia de existir vas a dibujar una pequeña sonrisa en tu rostro siempre recordando respirar siempre recordando tu corazón vas a tomar este vaso de agua y vas a hacer un sorbo y sientes cómo se refresca tu garganta cómo va a llegar hasta el estómago con tu lengua húmeda vas a mojar los labios arriba y abajo traigas un poquito de saliva y sonríes respiras y en este viaje del elemento agua internamente observas y sientes como cada gotica de agua va a alimentar tu cuerpo y va a llenar de energía esas células así como tus labios como lo que acabas de sentir de frescura y tranquilidad en tu boca vas a sentir frescura en cada una de tus células y es importante que cada célula esté hidratada para que la vida continúe en cada una de ellas para que sigas viviendo y sintiendo todos los días de tu vida debes estar consciente porque el agua está viva el agua siente escucha y puede llevar toda la información que desees a esta agua vamos a irradiarla de todo lo mejor de todo el amor de todos los deseos que quieras realizar de generar nuevos proyectos nuevas ideas y sigues sintiendo todas estas células ahí en tu cuerpo continúas bajando viajando con estas gotas de agua a través de todas tus extremidades sientes como toda tu piel se llena de frescura de elasticidad de flexibilidad entiendes que todos somos uno tú y yo Dios y tú todos estamos unidos por alguna razón así como cada gota de agua es única pero se encuentra en el mar y está unida a todo el océano sientes como eres único única en este mundo sientes como eres original y crees que lo eres y sin embargo perteneces a esta gran inmensidad unidos por lazos invisibles familia amigos y seres que existieron hace millones de años y millones después te conectas con el pasado y el futuro a través de este presente infinito entendemos las conexiones que vibran en este universo la frecuencia que nos une a través de las palabras de los sonidos de la materia de lo invisible de las redes y conexiones eléctricas no estás solo no estás sola estamos juntos en este camino en este recorrido instantáneo pero infinito imagina que eres una gota de agua imagina que esa gota está subiendo dejas de pertenecer a la tierra y sigues ascendiendo y sigues subiendo allí esa pequeña gota tiene pensamientos esa pequeña gota tiene proyectos esa pequeña gota también tiene hijos tiene padres y sigues subiendo allí vas a unirte con esas nubes que están allá arriba algo te lleva eres incapaz de controlarlo así que déjate ir sigues subiendo para unirte con las nubes con el río de vapor que hay allá arriba y poco a poco te vas difuminando te vas convirtiendo en un vapor claro blanco y brillante si sientes que eres un cuerpo aún déjate ir y relájate únete con todas estas moléculas de agua que existen allá arriba como un río que se mueve a través de la atmósfera que recorre caminos países que va de un lado a otro llevando información y continúas este camino en este río de nubes y vas acompañado con todas esas pequeñas moléculas vaporosas de agua toda esta blancura toda esta tranquilidad allí arriba y sientes el sonido del viento como te lleva el aire como se une para convertirte en esa molécula de agua prístina limpia como este viaje te ha transformado como este viaje desde la tierra hasta el cielo te ha purificado ahora solo eres agua y con la ayuda del sol con los rayos divinos te has limpiado y estás completamente clara esa gota que eres tú y en este instante sin pensamientos sin rincores sin miedos y con amor está lista para volver a bajar para conectarse otra vez con la vida de la tierra para recorrer ríos en cualquier lugar que caigas debes ser feliz así es como caemos a la tierra simplemente caemos no escogemos el lugar la divina sabiduría infinita que existe en este universo perfecta pero a la vez caótica y sin embargo caemos en el lugar apropiado acaso no te sientes en donde estás que es el lugar donde deberías estar y si no es así siéntelo vamos a empezar a caer vamos a caer juntos así que no tengas miedo siente todo el vértigo y toda la vibración de esa caída suéltate de esas nubes no tengas miedo y continúas cayendo libremente sin control sigue cayendo sigue cayendo poco a poco vas viajando a través de este espacio sin control pero imagínate donde vas a caer a veces puedes caer en un desierto puedes caer en un río en una pradera en una montaña sobre una hoja de un árbol sobre una flor imagínate lo que quieras pero sin control hasta que caes suavemente quizás hayas caído sobre una persona únete a ese ser o a esa tierra o a esa flor sin control dejo que tu imaginación pueda participar activa en esta meditación es tu imaginación la que crea tu universo y es importante que imagines dónde cómo y qué eres para que seas tú el creador de este universo tú eres el dios tú eres la diosa fúndete con eso con ese ser en el que caíste si es una planta siente cómo recorres desde sus hojas cómo caes a través de sus tallos de sus ramitas y cómo esa gotica de agua va alimentando lentamente esa planta o esa flor o ese ser y como una gota de agua te vas resbalando sobre la superficie lentamente te dejas ir cayendo hasta que llegas a la tierra lentamente desapareces de la superficie de esa tierra y sigues cayendo cómo atraviesas todas esas partículas cómo te unes con la tierra y cómo te disuelves en las raíces y cómo esa planta o ese ser te absorben y el viaje continúa y es infinito quizás ahora en ese momento eres parte de la sangre de otro ser pero esta agua nunca desaparece esta agua que tenemos en la tierra nunca se va quizás se caliente quizás se enfríe pero nunca se va está aquí siempre con nosotros de ahora en adelante cada vez que veas el agua la vas a ver como un ser vivo que perteneció que estuvo en otros lugares en otros seres y ahora está contigo así que trátala bien con todo el cuidado del mundo purifícala y siente que es parte de tu vida y aquí en este viaje me despido de ti me despido de ti para terminar vamos a tomar otro vasito de agua con un sorbo lo que tu cuerpo necesite lo que tu cuerpo sienta vas a sentir cómo cambia después de esta meditación el tomarte un sorbo de agua el sentir que estuvo en tantos lugares la vas a ver muy diferente con otros ojos me despido agradeciéndote por escucharme por tomarte este tiempo para ti en el elemento del agua para darle todo el agradecimiento a este elemental divino que nos sostuvo desde el vientre materno yo soy el maestro Galvis te despido con un abrazo besos para las damas gracias agua